Mortal accidente esta mañana en la autopista 169 dirección norte cerca de la calle 36 norte. Se trata de una carambola entre 6 vehículos y un trailer, al menos un hombre murió en el lugar. Fue encontrada muerta ayer en su casa de Bixby, la presidenta de la cámara de comercio de Black Wall Street, Sherry Gamble Smith. Las autoridades dijeron que recibieron una llamada a eso de las 8.05 de la mañana sobre una persona dentro de la casa. Cuando llega la policía encontraron a Sherry muerta y a su esposo Martin Smith herido. Fue trasladado a un hospital donde murió más tarde. Aún no se ha revelado la causa de la muerte pero no había búsqueda de un tercer implicado. Agentes estatales ayudan a la policía de Bixby con la investigación. Sherry Gamble Smith se desempeñó como directora ejecutiva y presidenta de la cámara de comercio de Black Wall Street y fundó el festival Junten de Tulsa. Este jueves más calor que ayer. Alerta de calor excesivo para las partes del este de Oklahoma incluyendo Tulsa, Muscogee y Barlesville. Válida de la una de la tarde a las ocho de la noche. Hoy los valores del índice de calor o sensación térmica van a llegar de entre 110 a 115 grados. Lo que equivale a unos 46 grados centígrados. Tome precauciones. Recuerde que si no tiene aire acondicionado puede ir a las estaciones de enfriamiento. Sobre todo por los niños o personas mayores. Están abiertas aquí en Tulsa a toda persona que lo necesite. Misión John 316 ubicado en el 506 norte de la calle Cheyenne Avenue, abierto 24 horas. También The Salvation Army Center of Hope, ubicado en el 102 north de la calle Denver Avenue, abierto 24 horas. Y el Tulsa County Emergency Shelter, ubicado en el 2401 Charles Page Boulevard, abierto de 8 de la mañana a 8 de la noche. Las ambulancias EMSAN han atendido hasta ayer unas 32 emergencias relacionadas con padecimientos de calor, de los cuales 20 personas tuvieron que ser trasladadas a hospitales debido a la gravedad de sus síntomas. Debido a las altas temperaturas pronosticadas, la alerta de calor médico permanecerá vigente al menos hasta el 11 de julio. Se prevé que jueves, hoy jueves y viernes sean los días más calurosos de la semana. Después de meses de construcción, el puente cerca de la calle 31 y Peoria está nuevamente abierto. Se trata del puente Crow Creek, ubicado en el East de la calle 32 Street. La construcción comenzó en noviembre de 2021 y recientemente se aperturó. La nueva exposición itinerante llamada Frida Kahlo Diego Rivera y el Modernismo Mexicano, llegó al Museo Philbrook de Tulsa. Tiene más de 150 obras de arte y está en la Galería de Exhibición Especial, pero en realidad se extiende a dos galerías en el piso de arriba de este museo. Frida Kahlo Diego Rivera y el Modernismo Mexicano estará disponible para ver en el Museo Philbrook de Tulsa hasta el 11 de septiembre. La Sociedad Protectora de Animales de Tulsa rescató 37 animales el pasado 2 de julio en el condado de Rogers. Los animales se encontraban desnutridos y en condiciones deplorables, por lo que están pidiendo al público pueda donar en el Centro de Donaciones de la 61 y Sheridan. Necesitan, entre otras cosas, medicamentos contra pulgas y garrapatas, lonas, comida para cachorros y comida para pájaros. El Consulado de Guatemala en Oklahoma City viene a Tulsa el próximo sábado 16 y domingo 17 de julio. Vienen a emitir y renovar pasaportes y tarjetas de identificación consular. Solo van a atender con cita. Las pueden solicitar en la página www.citaconsularguatemala.com o al teléfono 405-603-6628. Es 405-603-6628. Las citas estarán disponibles a partir de mañana viernes a las 10 de la mañana. Un juez federal condenó a un joven de Tulsa a 20 años de prisión por delitos de abuso sexual contra menores de edad. Jesse Thomas Moore, de 20 años de edad, fue sentenciado a pasar también 20 años en una prisión federal, además de 10 años de libertad condicional supervisada. Él se declaró culpable de varios delitos de los que se le acusaba y admitió que entre mayo y diciembre del 2020 irrumpió en varias casas, agredió sexualmente a varias víctimas, incluyendo niños, y más tarde solicitó a una menor de edad pornografía infantil. Los ingresos generales del Tesoro de Oklahoma aumentaron un 15% durante el año fiscal que finalizó el 30 de junio, esto impulsado por la recaudación récord de impuestos sobre la producción de petróleo y gas natural, informó el tesorero estatal. Tulsa es una de las tres ciudades de Estados Unidos en aparecer en la plataforma de rentas a Airbnb como uno de los 20 destinos más seguros y mejores para trabajadores remotos. Palm Springs, California y Tampa Bay en Florida son las otras ciudades de Estados Unidos que figuran en esta lista. La plataforma Airbnb dice que está habiendo más estadías a largo plazo en su inventario de casas, incluidos más trabajadores remotos que usan Airbnb aquí en Tulsa.